... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario... ...y por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy están signados por un cambio de pauta... ...porque, como ustedes tal vez se hayan enterado, ha habido un grave accidente aéreo en el viejo continente... ...y esto es protagonizado por un tipo de avión del cual se han venido miles de unidades y que es absolutamente seguro... ...con tripulantes además que, siendo una subsidiaria de la famosa línea aérea Lufthansa... ...en este caso se llama German Wings... ...no es precisamente algo en lo que a priori uno pueda tener dudas del buen manejo técnico de la situación. Pero esto que tumbó todas las pautas hoy, no da mucho para el análisis político... ...pero sí para los acontecimientos en pleno desarrollo. Salió de la ciudad Condal, la hermosa Barcelona, y se dirigía a Alemania. Bueno, Dostoyotov era una de las escalas finales. Es una subsidiaria, la compañía esta, de la Lufthansa, como le decíamos, cumple con todas las garantías. Este tipo de avión suele tener una vida útil óptima. Una cosa es óptima y otra, todo lo que puede dar el avión, ¿no? Pero una vida óptima de 25 años. Este tenía 24 y un tercio. Lo que representa que en las condiciones en que vuelan normalmente las aeronaves alemanas... ...y cualquier otra que se cumpla con el manual... ...cero dudas respecto a la capacidad técnica del avión... ...y la capacidad para estar en las condiciones de operatividad, ¿no? Y por supuesto, las tripulaciones también son de primera categoría... ...por ser una subsidiaria de la legendaria Lufthansa. El hecho es que esto trajo un drama que se esparce a nivel internacional... ...como suele ocurrir con este tipo de accidentes. El andevuelo, como les decía, salía de la hermosa ciudad Condal... ...tomaba parte del Mediterráneo... ...después se dirigía hacia Alemania. Esto nos pone en situación de decirles que... ...hubo 8 minutos de caída en la emergencia. Así que debe haber sido un drama muy largo. El Airbus A320 sinistrado comenzó a descender apenas un minuto... ...después de alcanzar la altura de vuelo prevista... ...y siguió perdiendo altura durante 8 minutos hasta desaparecer de los radares. Han sido 8 minutos de descenso brusco, decía el presidente de German Wings... ...Toman Dinkelmann, en la rueda de prensa que ofreció en el aeropuerto de Bonn, Colonia. La torre de control perdió contacto con la cabina del avión a las 10.53... ...cuando estaba a una altura de apenas 6.000 pies, unos 1.800 metros... ...y segundos después se produjo el impacto. El piloto era un gran profesional experimentado... ...que llevaba más de 10 años trabajando para Lufthansa y German Wings... ...con más de 6.000 horas de vuelo con Airbus... ...ese tipo de vendidísimo avión. Sobre los motivos exactos del accidente, la compañía prefiere por el momento no especular... ...y alega que necesita recabar más datos. El avión era similar a este que estamos viendo en pantalla... ...y la Dirección General de Aviación Civil de Francia... ...ha negado que el piloto del avión de German Wings... ...que se estrelló este martes en los Alpes... ...enviase una señal de alerta durante el brusco descenso... ...a pesar de lo que han declarado previamente las autoridades... ...según informa la agencia Reuters. Los equipos de rescate ya han logrado llegar al lugar del accidente... ...cerca de la localidad de Barcelonet... ...en una zona montañosa que rastrean con ayudas de perros... ...y colaborando y quads, ¿no?, para poder moverse. Los cadáveres van siendo rescatados... ...trasladados en helicóptero a un colegio cercano... ...en el que se ha improvisado un centro de identificación. El portavoz de Lufthansa, Florian Grenzdorfer... ...ha ofrecido como cifra preliminar... ...la de 67 víctimas mortales alemanas... ...pero ha explicado que es pronto para dar datos definitivos... ...de la lista de pasajeros que no será hecha pública... ...hasta haber hablado antes con los familiares. El avión había cumplido ya 58.300 horas de vuelo... ...como les dije, 24 años y fracción 3. Se trata de una de las aeronaves más antiguas en activo. De este modelo fueron fabricados 3.888 aviones... ...y 3.600 de ellos todavía siguen volando. Este aparato de 24 años de edad es la única novedad... ...era un ordenador de a bordo recién instalado. Bueno, el cambio de billetes de avión... ...salvó a un equipo de fútbol sueco de la catástrofe aérea. El equipo de fútbol de la 3ª División sueca... ...el Dalfur FF Bornlang en el sur del país... ...se salvó del accidente aéreo de los Alpes franceses... ...al cambiar de vuelo en el último momento... ...donde la plantilla estaba ya en el aeropuerto de Barcelona. Los jugadores que habían pasado unos días concentrados en Barcelona... ...tenían billetes para viajar desde el aeropuerto del Prat... ...a Düsseldorf... ...y desde allí conectar con otro avión que les llevaría a Suecia. Situaciones difíciles en todos los casos. Europa conmocionada por el accidente aéreo en los Alpes franceses. En cuanto al número de pasajeros, es responsabilidad de la compañía Lufthansa... ...que aún no ha dado un comunicado oficial de cuántos pasajeros hay... ...por lo tanto, los números que están barajando pueden ser reales o pueden ser ficticios. Yo esperaría un poquito a la compañía para saber cuántas personas realmente viajaban a bordo... ...y cuántos fallecidos hay. Así lo decían las autoridades cuando la noticia estaba en pleno desarrollo. Nunca llegaron a Düsseldorf, lamentablemente. ...y el vuelo 4525 de Barcelona ya no tenía estatus en el aeropuerto. El aparato, con capacidad para 180 pasajeros y como dijimos, 24 años y fracción de antigüedad... ...no es este el modelo, ¿no? Es un tipo de ejecutivo que estaba ahí haciendo final. Según el gobierno español, 45 tenían apellidos españoles, en el avión viajaban dos bebés... ...16 estudiantes alemanes de cuarto, de estudios superiores... ...que habían estado en intercambio en la Yola de Linares del Valés, en Barcelona. Las imágenes habituales en los casos de los aeropuertos. La señal del avión se ha perdido a las 10.47 hora española... ...cerca de la región de Barcelonet, al sur de los Alpes franceses. Después de despegar a las 9.55 desde Barcelona. Mientras el aeropuerto de Düsseldorf, esta semana, se habían congregado grupos de españoles... ...para tratar de obtener información de los pasajeros del vuelo de Germanwinsk... ...al cual estaban esperando. Las alturas se han difícil reconocimiento de la zona. Y el cónsul de España en la ciudad alemana, Francisco Aguilera, ha explicado desde el aeropuerto... ...que cuando empezó a extenderse la noticia del accidente aéreo... ...algunos españoles, familias enteras e individuos... ...se acercaron hasta el lugar de destino del avión siniestrado... ...bajo el impacto de la noticia... ...en un ambiente muy sombrío y muy triste. La mayoría de los que hasta ahora se han puesto en contacto con Aguilera... ...son españoles que se encontraban en Düsseldorf de paso... ...por motivos de negocio... ...y estaban esperando la llegada de compañeros de trabajo... ...en el avión que nunca arribó. No obstante, he añadido que parece que también podría haber españoles residentes... ...en Alemania entre los fallecidos. Las imágenes de la zona del impacto... ...la gente... ...tratando de... ...juntar los restos del aparato... ...que serán imprescindibles para el estudio... ...muy profesional y muy técnico que se hace... ...después de este tipo de accidentes. ...y... ...la situación no parece hasta ahora... ...ser de consuelo para nadie... ...pero el arduz siniestrado comenzó a descender apenas... ...un minuto después de haber alcanzado la altura de vuelo prevista... ...como les dijimos... ...y estuvo en caída... ...no controlada... ...durante ocho minutos... ...ocho terribles minutos para los pasajeros... ...que obviamente se tienen que haber dado cuenta de la situación. ...como dijimos el piloto era un profesional experimentado... ...que llevaba más de 10 años trabajando para Lufthansa y German Wings... ...más de 6.000 horas de vuelo. Los equipos de rescate que los vemos aquí operando en las montañas... ...han logrado llegar al lugar del accidente... ...cerca de la localidad de Barcelonette... ...zona montañosa... ...que rastrean con ayuda de quads y perros... ...y los cadáveres van siendo rescatados y trasladados en helicóptero... ...en un colegio cercano. El avión, como dijimos... ...veterano avión... ...se estima que este tipo de avión tiene una vida útil... ...no necesariamente limitada en 25 años... ...pero se considera que a los 25 años ya es un avión que ha dado su fruto... ...pero este avión tenía 24 años sin fracción... ...y había cumplido 58.300 horas de vuelo... ...una de las más antiguas en activo. Y de este modelo, German Wings... ...tenía unos cuantos... ...y... ...fueron fabricados para todo el mundo... ...3.889 aviones de este modelo. La primera imagen de los restos del avión caído... ...son las que les acabamos de mostrar... ...y Thomas Winkelmann... ...el chairman de German Wings... ...que ha sido trágico y triste día hoy... ...damas y caballeros para German Wings... ...y también para toda la familia de Lufthansa. El avión salió de Barcelona para Dusseldorf... ...en la hora local... ...las 0901 GMT... ...las 10 y un minuto hora local... ...a bordo se encontraban 144 pasajeros... ...entre ellos dos bebés... ...y un total de seis miembros de la tripulación. El avión salió... ...de esa altitud de vuelo... ...después de un minuto... ...y entró en un descenso... ...y este descenso... ...según nuestras conclusiones en ese momento... ...duró ocho minutos en total. El contacto entre el avión... ...y France Radar... ...y los controladores de vuelo franceses... ...se perdió a las 10.53 hora local... ...9.53 GMT... ...a una altura alrededor de 6.000 pies... ...unos 1.830 metros... ...y el avión se estrelló poco después de esto. Respecto a las condiciones del avión... ...confirmó que el último chequeo de rutina del avión... ...por parte de los técnicos de Lufthansa... ...se llevó a cabo ayer... ...en Düsseldorf... ...la última chequeada regular... ...Sea Check... ...el último gran chequeo del avión... ...se llevó a cabo de forma rutinaria... ...como el manual de Airbus... ...en el verano del 2013... ...y tuvo lugar en ese verano. Luego, en cuanto al capitán del avión... ...que era un capitán que trabajó para German Wings... ...y Lufthansa por más de 10 años... ...ya había sumado... ...6.000 horas de vuelo... ...en este modelo de Airbus... ...hasta ahora... ...era ciertamente un experto... ...en este modelo de avión. Y luego concluyó... ...pero por ahora... ...en esta hora oscura para nuestra compañía... ...nuestros pensamientos... ...y nuestros sentimientos... ...y nuestras oraciones... ...están con los familiares de los pasajeros... ...y por supuesto... ...con nuestras tripulaciones... ...nuestro equipo. Dijo... ...no podemos decir por qué redujo la altura... ...no tenemos información de por qué... ...el avión descendió tan rápidamente. Y... ...en Frankfurt... ...el presidente ejecutivo de Lufthansa... ...Karsten Schuss-Pohr... ...dijo que sería un día negro... ...para la aerolínea alemana... ...sin los temores del accidente mortal. Del lado... ...el aerolínea de bajo presupuesto... ...de Lufthansa German Wings... ...se estrelló en el sur de Francia... ...confirmaban todas las declaraciones... ...y se confirmaba que las 148 personas a bordo... ...estaban fallecidas. François Hollande... ...con... ...el príncipe... ...y el rey... ...nuevo rey de España, ¿no? ...ahora... ...rey y la... ...y por supuesto... ...su esposa. ...el sexto suspendió su visita de Estado... ...tras la tragedia aérea. Así lo anunció... ...en la visita... ...iniciada en... ...en Francia... ...en la declaración efectuada... ...desde el Palacio del Elícido... ...con el presidente francés... ...François Hollande... ...el joven monarca... ...precisó que tomó la decisión... ...junto al mandatario galo... ...y tras una conversación... ...con el presidente español... ...de Adriano Rajoy. En primer lugar dijo... ...quiero expresar el dolor... ...por este terrible accidente... ...señaló Felipe VI... ...precisando que hay víctimas españolas... ...alemanas y turcas. En primer lugar... ...pues quisiéramos... ...todos... ...la reina... ...el presidente Hollande... ...el ministro... ...y yo mismo... ...expresar nuestras condolencias... ...más... ...sinceras... ...de todo corazón... ...a las familias... ...que han perdido... ...a sus seres queridos... ...en este día... ...también quisiéramos transmitir... ...nuestras condolencias... ...nuestro pésame... ...a las autoridades alemanas... ...y turcas... ...por los fallecidos... ...de hoy... ...que ha tenido... ...en el que ha ocurrido... ...agradecemos... ...y también... ...después de conversaciones... ...con... ...el presidente Hollande... ...y con el presidente del gobierno español... ...Mariano Rajoy... ...hemos llegado a la... ...de... ...de cancelar... ...eh... ...el viaje... ...de suspenderlo... ...y... ...a la espera de... ...poder encontrar... ...fechas futuras... ...en las que... ...eh... ...continuar... ...esta visita... ...en la que se había puesto... ...mucho esfuerzo... ...mucho trabajo... ...y mucha ilusión... ...y toda la importancia... ...que merece... ...las excelentes relaciones... ...que mantenemos... ...eh... ...Francia y España... ...en este momento... ...por su parte... ...Hollande... ...expresó también... ...sus sentimientos... ...más tristes... ...a las familias de las víctimas... ...y dijo que comprendía... ...la decisión... ...del monarca español... ...nuestras condolencias... ...nuestro afecto... ...en nombre del pueblo francés... ...nuestra solidaridad... ...al rey de España... ...y su esposa... ...a primer ministro Rajoy... ...y al pueblo español... ...o presidente Rajoy... ...y al pueblo español... ...es una experiencia terrible... ...y sé que hay víctimas... ...de otras nacionalidades... ...sobre todo alemanes... ...y probablemente turcas... ...por lo que sabemos... ...no hay víctimas francesas... ...pero yo todavía... ...no estoy del todo seguro... ...al respecto de esto... ...no habría ninguna víctima francesa... ...pero no tengo todavía... ...la total certeza... ...se se desplazó... ...en circunstancias... ...que no están todavía... ...de otra... ...la gran alfombra roja... ...para las grandes ocasiones... ...en la esplanada del Eliseo... ...y una diferencia particular... ...bajando hasta el nivel de la esplanada... ...para despedir a... ...Cove Monarca y su esposa... ...de inmediato la agenda... ...sí, se atravesó... ...Bruselas, Bélgica... ...el vicepresidente del Parlamento Europeo... ...Antonio Tajani decía... ...obseveré un minuto de silencio... ...por las víctimas de la tragedia aérea... ...de hoy... ...antes de iniciar esta reunión... ...primero quisiera guardar un minuto de silencio... ...por las víctimas de la tragedia aérea de hoy... ...les pido... ...ponerse de pie... ...y dedicar una oración... ...a los hombres y mujeres... ...que murieron en un desastre... ...que se produjo cuando un avión... ...bajó durante su viaje... ...entre Barcelona y Dusseldorf... ...y cayó a tierra... ...este minuto de silencio... ...en el Parlamento Europeo... ...en recuerdo de las víctimas de la Arbus... ...tocó a toda Europa... ...todo el mundo pensaba... ...en el accidente que tuvo lugar esta mañana... ...en los Alpes franceses... ...y el accidente se ha cobrado la vida de 148... ...144 pasajeros... ...dos de ellos eran unos bebés... ...y seis tripulantes... ...de la compañía filial de Lufthansa... ...German Rinks... ...se estrelló en Dignes... ...en los Alpes franceses... ...de Lima Perú... ...el presidente alemán Joachim Gauch... ...decía... ...cuando me desperté hoy... ...me quedé horrorizado... ...lo ir a hablar del terrible accidente aéreo... ...que había pasado en casa... ...estoy profundamente entristecido... ...como tanta gente... ...en Alemania... ...sólo puedo imaginar el dolor... ...el horror... ...y el dolor... ...que ha afectado a las familias... ...por lo que están pasando... ...pero me gustaría decirles... ...mis pensamientos y sentimientos... ...están con ustedes... ...al igual que ellos... ...y un sinnúmero de personas de Alemania también... ...el presidente alemán suspendió su viaje a Uruguay... ...por la catástrofe... ...desde Berlín... ...Angela Merkel decía... ...el accidente del avión alemán... ...con más de 140 personas a bordo... ...ha generado un shock... ...que ha asumido Alemania, Francia e España... ...en el más profundo luto... ...esa convocada de emergencia... ...decía... ...el ministro de las redes exteriores de Alemania... ...Fran Walter Stammare... ...el alemán... ...y el ministro de transporte Alexander Dobrindt... ...volarán a la región esta tarde... ...y voy a viajar allí mañana... ...para conseguir mi propia impresión... ...y hablar con los funcionarios locales... ...el primer ministro de Renanía del Norte de Westfalia... ...Hanelor Kraft... ...me acompañará... ...Angela Merkel confirmó... ...que la caída del avión es un shock... ...y nos ha llenado de consternación y profundo dolor... ...esto ha afectado... ...no solo a Alemania... ...sino a toda Europa... ...en Bruselas... ...el alto comisionado europeo para el transporte... ...Violeta Bulk... ...decía... ...por los que he noticido... ...no tenemos todavía... ...no hay detalles aún... ...sobre este accidente... ...pero estamos trabajando con las autoridades... ...francesas, alemanas y españolas... ...e incluso con la... ...Agencia Europea de Seguridad Aérea... ...la Agencia de Seguridad Aeronáutica Europea... ...para conseguir más datos... ...y nos pondremos en contacto... ...con que a través de nuestros agentes de prensa... ...tan pronto como tengamos más información... ...sobre este lamentable suceso... ...permítame decir una vez más... ...que nuestros pensamientos... ...están con todos los que iban a bordo... ...y con todas las familias involucradas... ...muchas gracias... ...las autoridades de la Unión Europea... ...expresaban así... ...su pesar por el accidente... ...del avión de la compañía alemana de bajo costo... ...German Wins... ...filial de Lufthansa... ...en Berlín... ...Alexis Tsipras... ...primer ministro griego... ...sólo quiero expresar mis sinceras condolencias... ...por el accidente trágico de avión... ...que ocurrió hoy... ...acabo de llamar a la canciller Angela Merkel... ...para expresar mis condolencias... ...creo que esta es una tragedia... ...no sólo para los españoles y alemanes... ...sino para todos nosotros en Europa... ...luego de ello... ...Cipras llamó Rajoy... ...para expresarle su pésame... ...por el accidente aéreo... ...el gobierno... ...ha confirmado la llamada telefónica de Cipras... ...que ha querido de esta forma... ...transmitir el pésame al Ejecutivo Español... ...en nombre de todo el pueblo griego... ...se trata de la primera conversación directa... ...entre ambos mandatarios... ...pese a que ya habían coincidido anteriormente... ...en dos cumbres europeas... ...además Rajoy... ...ha mantenido diversas conversaciones telefónicas... ...con el presidente francés... ...François Hollande... ...y la canciller alemana Angela Merkel... ...Madrid y Barcelona... ...familiares de las víctimas... ...generaban el cuadro habitual... ...lamentabilísimo... ...que ocurre... ...en el aeropuerto de partida... ...y en aquel aeropuerto donde no llega el avión... ...cualquiera sea éste cuando se sufre un accidente... ...los primeros familiares de las víctimas del accidente... ...del A320 de la compañía... ...German Wings... ...había despegado de Barcelona en el noreste de España... ...y llegado este martes... ...al aeropuerto conmocionados... ...decenas de personas... ...se iban acercando poco a poco al mostrador de información de Swissport... ...en el que trabajaban tres empleados para... ...varias compañías aéreas... ...entre ellas... ...German Wings... ...de bajo coste de Los Sanzas como dijimos... ...tres parejas y cuatro hombres solos... ...visiblemente conmocionados... ...intentaban obtener informaciones sobre el accidente... ...en el que... ...según las autoridades francesas... ...no hubo... ...sobrevivientes... ...un hombre de unos 60 años... ...elegantemente vestido... ...trataba de ocultar sus lágrimas... ...tras unas gafas... ...redondas... ...otro en la treintena miraba fijamente al suelo... ...negando con la cabeza como si no quisiera... ...hacer caso... ...que tenemos que todos coordinar... ...y básicamente en estos momentos se trata... ...de acompañar a estas personas... ...que son los familiares... ...que están pasando por esta situación... ...intentando que sea... ...dentro de lo que cabe... ...lo más cómodo posible... ...acompañándoles en todas las situaciones... ...y necesidades... ...que puedan surgir... ...desde el punto de vista biológico... ...psicológico o social... ...lo que hacemos es un acompañamiento... ...¿cuántas personas están siendo? Ninguno de los representantes de la compañía... ...estaba localizable en el aeropuerto de Barcelona... ...sólo estaban presentes los tres empleados... ...que mencionaban... ...y trabajaban para varias compañías de bajo costo... ...visiblemente superados por el número de llamadas... ...no podemos hablar... ...de esto se encarga la comunicación de crisis... ...decía... ...una de las trabajadoras... ...la vicepresidenta de gobierno español... ...Soraya Sáenz de Santa María... ...encargada de dirigir un gabinete de crisis... ...afirmó que 45 de los pasajeros... ...tenían apellidos españoles... ...por lo demás... ...Mariano Rajoy... ...primer ministro... ...también... ...daba sus declaraciones... ...hoy... ...concernado... ...entre el dramático accidente... ...de... ...German Wings... ...breve comparecencia ante los medios... ...y... ...sin aceptar preguntas de los periodistas... ...señalaba que no podía dar detalles del siniestro... ...puesto que los datos son preliminares... ...en todo caso... ...ha considerado la situación como dramática y triste... ...por la lamentable pérdida de vidas humanas... ...el presidente ha informado que se suspende su agenda de hoy... ...le ruego me disculpen... ...me iré a Madrid... ...he dado instrucciones a la vicepresidenta... ...para que cree un gabinete de crisis ya... ...la ministra de Fomento... ...sale hacia Marsella... ...para ir hacia el lugar del accidente... ...en un breve periodo de tiempo... ...y he tenido la oportunidad de tener una conversación... ...con la canciller alemana... ...Ángela Merkel... ...hemos intercambiado... ...opiniones sobre este... ...tristísimo y desgraciado accidente... ...he hablado también con el rey... ...que como saben... ...está en Francia... ...también con el presidente de la Generalitat... ...el señor Mas... ...y con el líder de la oposición... ...don Pedro Sánchez... ...cuánto puedo decir en este momento... ...realmente lo único que puedo y debo decir es que... ...lamento como... ...como todos... ...este... ...tristísimo... ...eh... ...dramático... ...accidente... ...y vamos a... ...hacer todo cuanto esté en nuestras manos... ...eh... ...para ayudar... ...en la medida en que ya eso sea posible... ...a las familias... ...y para darnos... ...todo nuestro apoyo... ...y nuestra atención... ...señoras y señores... ...espero que entiendan ustedes que... ...no puedo hablar de otra cosa diferente... ...de la que acabo de hacerla... ...muchas gracias... ...la prensa respetuosamente entendió que no había... ...oportunidad de preguntas... ...y en Linares del Valls... ...en Cataluña... ...las cosas no estaban mejor... ...una misa... ...por los que fallecieron en el accidente... ...también... ...por esta ciudad cercana a Barcelona... ...que fue hogar de los estudiantes alemanes... ...que murieron... ...en el accidente... ...la iglesia de Linares del Valls... ...algunos residentes... ...como... ...en un momento de la consagración... ...en la histórica iglesia... ...algunos residentes como... ...Teresa Cellini... ...daban declaraciones... ...y como Sara Caso... ...el Ejecutivo... ...está en la gestión de la atención... ...a las familias de las víctimas españolas... ...ya ven viajaban varios trabajadores... ...de la empresa Nutrispor... ...cuyo número no se ha precisado... ...y dos empleados de la firma... ...de moda desigual... ...un hombre y una mujer... ...según confirmaron fuentes... ...de ambas compañías... ...además fuentes de FIRA de Barcelona... ...escogidas por la agencia EFE... ...verá tanta juventud... ...unidad... ...verá tanta juventud... ...verá tanta juventud... ...verá tanta juventud... ...verá tanta juventud... ...eso decía Teresa Cellini... ...y Sara Caso... ...también daba su opinión... ...muchos estudiantes... ...fueron... ...a la misa... ...para acompañar a aquests... ...companys dels nois que han mort... ...que estan molt impressionats... ...si coneixem algunes famílies... ...sara Caso decía en catalán... ...Jorca... ...Valencia... ...y Jaca... ...y entre los pasajeros de avión... ...figura un vecino de la localidad murciana... ...sobre este particular... ...hay una noche... ...de... ...velar penas... ...y... ...ciertamente... ...toda Europa está en shock... ...las pautas han sido cambiadas... ...para entrar en este... ...inesperado... ...desagradable accidente... ...eh... ...no veo en las... ...pantallas de los satélites... ...que monitoreamos... ...mientras estamos al aire... ...con ustedes algo que mejore... ...lo que les estamos mostrando... ...más bien... ...están un poquito detrás... ...de lo que acabamos de informar... ...así que haremos un breve corte... ...y volvemos con más acontecimientos... ...en pleno desarrollo... ...no se muevan... ...ya volvemos... ...desde 2013... ...Namibia sufre la peor sequía... ...de los últimos 30 años... ...la población Inva... ...no ha visto nubes negras... ...en más de dos años... ...ni una gota de lluvia ha caído... ...ocasionando la pérdida... ...de sus animales... ...por la sequía... ...Reportajes Telesur... ...presenta... ...Namibia... ...no hay agua para los Inva... ...miércoles... ...solo por... ...Telesur... Volvemos con más acontecimientos... ...en pleno desarrollo... ...y después de esta tragedia... ...quiero decirles al menos... ...un aspecto menos dramático... ...no tenemos las imágenes para apoyarlo... ...pero lo acabamos de recibir... ...y el texto lo voy a leer... ...para ustedes a primera vista... ...un cambio de billetes de avión... ...salvó un equipo de fútbol sueco... ...de la catástrofe aérea... ...que acabamos de mostrarles... ...un equipo de fútbol... ...de la tercera división sueca... ...el Darkour FF de Borlange... ...en el sur del país... ...se salvó del accidente aéreo... ...de los Alpes franceses... ...al cambiar de vuelo... ...en el último momento... ...cuando ya toda la plantilla... ...todo el equipo... ...estaba ya en el aeropuerto de Barcelona... ...los jugadores que habían pasado unos días concentrados en Barcelona... ...tenían billetes para viajar... ...desde el aeropuerto del Prat a Dusseldorf... ...y desde allí conectar con otro avión que les llevaría a Suecia... ...es decir... ...iban a salir... ...como cabía... ...de Barcelona... ...a Dusseldorf... ...y de allí... ...a Suecia... ...en una combinación... ...se salvaron porque... ...vean... ...los deportistas en su mayoría de origen kurdo... ...consideraron que la espera en tránsito... ...en el aeropuerto de Dusseldorf... ...era demasiado larga... ...y decidieron cambiar sus pasajes... ...en el avión de la aerolínea German Wings... ...por las últimas plazas disponibles... ...en tres vuelos con destino a Möncheng... ...o Múnich... ...como decimos nosotros... ...según informó... ...el diario francés deportivo L'Equipe... ...curdos... ...recuerdan... ...el drama que están viviendo los kurdos... ...pero estos deportistas habían... ...salido de esto y estaban haciendo su vida en Europa... ...les pareció que la escala era muy larga... ...y estando ya en el aeropuerto cambiaron de vuelo... ...evitaron así perder la vida en este fatídico vuelo... ...que terminó estrellándose en los Alpes franceses... ...por casas aún desconocidas... ...y generando la muerte de todos sus ocupantes... ...144 pasajeros... ...y seis miembros de la tripulación... ...como ya les habíamos informado... ...a todos los que han intentado contactar con nosotros... ...en las últimas horas... ...estamos bien y en casa... ...fue lo que transmitieron... ...lo dijo el arquero... ...el portero del Dalkur FF... ...Frank Peterson... ...el director deportivo del club... ...Adil Kizil... ...confirmó que cambiaron de vuelo... ...en el último momento... ...y dijo textualmente... ...había cuatro aviones... ...que habían salido a esa hora... ...y que volaban hacia el norte... ...pasando por sobre los Alpes... ...cuatro aviones y nosotros teníamos jugadores... ...en tres de ellos... ...se puede decir que hemos tenido... ...verdaderamente... ...mucha, mucha suerte... ...ese modesto equipo sueco... ...devitó así sumarse a la lista... ...de formaciones deportivas... ...involucradas en catástrofes aéreas... ...a mí como... ...como procedente de Uruguay... ...recuerdo el drama del equipo de rugby... ...de los Old Christian Brothers... ...que se estrelló en los Andes... ...y doble dolor... ...porque pertenecía a la Fuerza Aérea Uruguaya... ...y fue en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya... ...la plantilla del Manchester United... ...por ejemplo, perdió ocho futbolistas... ...en un accidente en Múnich... ...en el que salvó la vida... ...el célebre Bobby Charlton... ...eso fue en el 1958... ...eso fue... ...hace tanto tiempo, ¿no?... ...el año que yo ingresé... ...como aspirante a la Fuerza Aérea... ...a la Academia de la Fuerza Aérea... ...en 1949, en mayo de aquel año... ...tras ganar su quinto Scudetto... ...el Torino perdió... ...todos sus jugadores... ...un accidente de avión que se estrelló... ...en la Basílica de Superga... ...de su localidad... ...tras superar un partido benéfico... ...en Lisboa... ...y era... ...venían a hacer un partido... ...en beneficio de los más necesitados... ...el deporte chileno... ...se vistió de luto... ...al conocer que todos los jugadores... ...del Green Cross... ...perdieron la vida... ...en un avión siniestrado... ...en el Cerro de las Lástimas... ...frente con el Osorno... ...en un partido de Copa... ...Chile reeditó una tragedia similar... ...cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya... ...estamos hablando de 1972... ...yo llevaba años en Venezuela... ...que transportaba al equipo de rugby... ...Old Christian... ...Old Christian Brothers en realidad... ...se estrelló en la cordillera de los Andes... ...de los 42 pasajeros sobrevivieron 16... ...que fueron rescatados dos meses después del accidente... ...y la tragedia inspiró la película... ...Viven... ...dirigida por Frank Marshall... ...otro equipo latinoamericano... ...el Conjunto Peruano Deportivo Alianza... ...en 1987... ...perdió a todos sus futbolistas... ...y el cuerpo técnico... ...cuando el avión que viajaban... ...tras enfrentarse de la Liga... ...con el Deportivo Pucalpa... ...cayó al mar... ...sólo sobrevivió el piloto... ...Brave... ...en 1993... ...el Deporte Africano... ...también registró una catástrofe aeronáutica... ...cuando la Selección Nacional de Fútbol de Zambia... ...incompleto... ...falleció en un vuelo... ...que trasladaba al equipo a Senegal... ...para disputar una de las eliminatorias... ...de la Copa del Mundo de Estados Unidos... ...en 2015... ...la última tragedia se remonta a este mismo mes de marzo... ...cuando 10 personas... ...8 franceses y 2 argentinos... ...fallecieron al chocar 2 helicópteros... ...en la norteña provincia argentina de La Rioja... ...cuando iban rodando un programa de telerealidad... ...para la televisión francesa... ...entre los fallecidos... ...figuraban deportistas franceses... ...como Camille Mufat... ...de 25 años... ...y la campeona olímpica de natación... ...que consiguió medallas... ...en los Juegos Olímpicos de Londres... ...en 2012... ...el boxeador Alexis Bastien... ...de 28 años... ...medalla de bronce en los Juegos de Pekín... ...2008 en categoría Superligeros... ...y la regatista Florenza Arto... ...de 57 años... ...ganadora de la Ruta del Ron... ...en 1990... ...bueno... ...esto... ...para los que hemos estado de alguna manera vinculados a la aviación... ...cuando te toca, te toca... ...y nadie quiere hacer esto... ...y a veces... ...llevan los más increíbles... ...amuletos y cosas... ...hay pilotos que... ...usan determinado color de ropa interior... ...esto es... ...parece anecdótico... ...pero es real, ¿no? ...y en lo personal... ...tengo un testimonio... ...vamos a hacer un close-up aquí... ...cámara 1... ...esta es mi vieja esclava de identificación... ...el año de ingreso a la Fuerza Aérea Uruguaya... ...a la Academia... ...la Escuela Militar de Aviación... ...1958, imagínense ustedes... ...y... ...se dice... ...que uno solo la entrega... ...a la mujer de sus sueños, ¿no? ...la entregué y la recuperé... ...pero les voy a decir algo... ...ustedes recuerdan... ...el accidente que pudo ser monstruoso... ...de un helicóptero Bell 412... ...saliendo de una práctica de tiro... ...en... ...cercana al polígono... ...que está aquí muy cerca... ...de Caracas... ...fue la única vez que volé... ...sí me esclava... ...y nos estrellamos... ...salí de último... ...con el uniforme bañado en combustible... ...y aquello fue... ...la mano de Dios... ...y la Virgen de Loreto... ...porque los cinco accidentes anteriores de helicóptero... ...murieron carbonizados todos... ...y en el siguiente murió... ...aquel terrible accidente del alto mando... ...cuando venían de la Academia Naval de Venezuela... ...y se... ...se produjo el accidente sobre la autopista... ...o cercano a la autopista... ...y se dice que incluso el presidente Chávez... ...podría haber tomado ese helicóptero... ...pero en fin... ...no creo en estas cosas... ...pero ahora... ...la uso... ...y cuando vuelo sobre todo... ...la última vez que subí a la avión presidencial... ...la broma fue... ...está Walter a bordo... ...pregúntenle si trae la esclava... ...si no, no despegamos... ...bueno, en la aviación... ...uno tiene la costumbre de tomarse... ...a broma... ...y aligerar el ánimo... ...aún en las más grandes tragedias... ...así que... ...volteamos la página... ...y vamos a los acontecimientos en pleno desarrollo... ...con la pauta que habíamos preparado para ustedes... ...y esto que estamos viendo... ...tiene que ver con una contundente realidad política... ...el paquetazo neoliberal... ...aplicado... ...a sin anestesia... ...a Grecia... ...y sus consecuencias. Estamos en Atenas, obviamente... ...Dimitris... ...en medio de este... ...defile del Día de la Independencia... ...donde no se ven... ...caras muy, muy felices... ...todo el mundo haciendo ondear con orgullo la bandera griega... ...la prensa... ...dando a entender cómo están las cosas en Europa... ...y en Cipras ahí... ...se lo acabamos de mostrar, ¿no? ...con Angela Merkel... ...ahora estaba apareciendo ya... ...la primera edición de las primeras planas de los griegos... ...justo lo que le acabamos de encontrar... ...pero se lo mostramos con los acontecimientos en pleno desarrollo. ...el hielo se rompió... ...dicen algunos de los titulares... ...arreglo para cohabitación... ...dicen otros... ...y... ...que incluso en el último momento... ...Dios pondrá su mano e intervendrá. Se refiere a la situación tremenda, ¿no? Teodoro Paulos decía Apostolis... ...quiero creer que la solución se encuentra en el último momento... ...el asunto es que como personas ya no podemos aceptar los números... ...que nos presenta el gobierno... ...y los números y los números son nuestro problema... ...ya hemos pagado mucho, en mi opinión, por nuestra deuda... ...creo que una solución política sería mejor. De aquí, frente al Parlamento... ...estamos a una orilla de la Plaza Sintagma... ...y Teodor Krintas, un analista financiero, dice... ...credo que los mercados se aceptarán con placer... ...y la reunión de la mañana por el hecho de que... ...credo que los mercados van a aceptar con placer conocer ayer... ...por el hecho de que las relaciones entre los dos países están disminuyendo... ...estoy esperando los mercados y un saldo positivo en la actualidad, ¿no? Creemos que, en cualquier caso... ...bueno, este es uno de los que nos sufre la crisis, ¿no? ...pero creemos que en cualquier caso saldremos adelante. Parece que todavía los mercados están teniendo fe... ...que en este punto, en tiempos de una salida de Grecia del euro... ...lo que llaman una Grexit... ...o una Grexitent, salida griega accidental del euro... ...es una pequeña probabilidad en el total. Estoy diciendo que ya que si comparamos el nivel de la Bolsa de Atenas, por ejemplo... ...a aquel de 2012, cuando la situación, la discusión acerca de la salida de Grecia... ...de todas las normas económicas fue más importante... ...ahora los niveles son completamente diferentes. Pero los griegos que están desesperados por una decisión... ...tienen muchas medidas de seguridad. Mientras que Angela Merkel se reúne en Berlín con su homólogo griego... ...la población griega espera impaciente... ...una decisión que dé rumbo al futuro del país. Los griegos están verdaderamente cansados de continuos recortes... ...y de no saber si al final deberían abandonar la eurozona. Berlín. Líder de la facción de izquierda del partido en el parlamento alemán, Gregor Gysi... ...diciendo... ...bueno... ...ahora debe haber un cambio. Y tiene que ser ahora. También me gustaría señalar lo siguiente. Si el gobierno tuvo como algunos lo han exigido... ...y continuó haciendo lo que el gobierno anterior había hecho... ...entonces nosotros podríamos llegar a abolir las elecciones. La gente votó de manera diferente por una política diferente... ...y no para continuación... ...de lo que los conservadores y socialdemócratas provocaron en Grecia. La gente quiere un cambio. Lo que molesta más... ...es lo siguiente. Todo el daño que están haciendo allí... ...constantemente se me pide... ...cuándo habrá un registro adecuado... ...por ejemplo de la tenencia de la tierra. ¿Cuándo habrá una autoridad fiscal adecuada? La Unión Europea ha estado prestando dinero a los bancos durante cinco años... ...con un importante apoyo del gobierno alemán... ...y los cristianos y socialdemócratas en Alemania... ...nunca se quejaron de lo que estaba sucediendo en Grecia. Ahora de repente se quejan... ...son niveles completamente diferentes. Mientras tanto, Cipres, como le dijimos... ...se reúne con la oposición alemana... ...tras cinco horas con la jefa de gobierno, Angela Merkel. La canciller y el primer ministro griego... ...tuvieron una conversación clara... ...contundente sobre la situación en Grecia... ...en una atmósfera constructiva, dijeron. Pero, la situación hay que verla con cuidado. El ministro de Relaciones Exteriores... ...en Alemania, el canciller es el jefe de gobierno, recuerden. Ministro de Relaciones Exteriores, Frank Walter Stammeier... ...en Berlín... ...para reunión de alto nivel... ...dice que la atmósfera... ...en las relaciones entre Grecia y Alemania... ...ha mejorado significativamente en los últimos días. Y las declaraciones son como para ayudar en lo posible... ...a la situación en Grecia. Como siempre, Cipres... ...sin corbata... ...hizo la concesión de ponerse un traje, por lo menos... ...mantiene su estilo. Conversaciones que en este caso... ...y con las cámaras delante... ...nunca entraron a fondo en la verdadera agenda. Pero posaron con sonrisas ambos... ...como para dar ánimo a los griegos... ...y a los que dependen de que eso sea solución. Lo importante fueron las declaraciones que vinieron después. Este era un clima distendido... ...premeditadamente distendido... ...pero la gente seguía esto con verdadera lupa, ¿no? O con microscopio. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania... ...Stammeier dijo... ...me complace que la atmósfera... ...en las conversaciones germano-griegas... ...en los últimos días ha cambiado... ...y ha cambiado para mejorar significativamente. Todos sabemos que esa no es la solución... ...para los problemas financieros de Grecia. Y son verdaderamente fuertes... ...los problemas que Grecia... ...financierosamente tiene que superar. Pero es sin duda una condición previa para comenzar... ...serias conversaciones en los próximos días. Luego, a otra pregunta... ...vean que todo el mundo estaba pendiente, ¿no? Porque Grecia puede hacer mucho daño... ...en la economía europea. Las dos visitas del ministro de Asuntos Exteriores griego... ...el domingo y el primer ministro griego hoy... ...contribuyeron a una interrupción de la falta de armonía... ...en las relaciones bilaterales germano-griegas. Luego a otra dijo... ...traté de asegurarme que hoy, el domingo... ...durante las conversaciones con el canciller griego... ...que los problemas financieros de Grecia... ...puedan ser discutidos en las conversaciones... ...Europa griega... ...y no dar la impresión, especialmente en Grecia... ...de que todo lo que se puede aclarar... ...en las negociaciones germano-griegas... ...está perfectamente aclarado ya. Ese no es el caso, todo lo contrario. Pero en todo caso queremos asegurarnos... ...de que los problemas financieros de Grecia... ...no dañen las relaciones... ...entre Alemania y Grecia. En todo caso, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania... ...ve que mejora el tono entre Atenas y Berlín. Seguimos en Berlín. También los periódicos reflejan el tema... ...y hablan de relajamiento de las tensiones. Y vean la famosa antena... ...eso es de la época de Berlín dividido, ¿no? Esa era la antena de la televisión de Berlín oriental. Era espectacular estar allá arriba... ...entre las nubes. Sigue siéndolo. Bueno, la prensa reflejaba hoy este tema... ...que estaba siendo manejado con mano izquierda... ...pero que tiene de cabeza... ...a la economía alemana... ...pensando que va a pasar en Grecia. Vean esa expresión y la mirada... ...no fue casualidad esa foto... ...del visitante Tsipras. El hecho es que... ...los especialistas... ...y algunos entendidos que reclaraban hoy... ...en la calle decían... ...como Frank Leopold... ...todavía hay algunas cuentas pendientes... ...en cuanto a las cosas... ...que se hablaban desde 1933 a 1945, ¿no? Están hablando de las deudas y compensaciones... ...con motivo de la Segunda Guerra. Y Alemania tiene que pagar eso. Hubo un préstamo oficial... ...que no haya sido devuelto. Esto no es nada que ver con los pagos de reparación... ...por los temas de la Segunda Guerra. Es otra cosa. Creo que Alemania debe contenerse un poco. Si no tuviéramos socios fuertes después de la guerra... ...no estaríamos hoy donde estamos. La economía de Grecia se basa puramente en la agricultura y el turismo... ...y necesitamos socios fuertes. Y Dieter dice... ...dar asistencia, ¿por qué no? Pero tiene que ser un toma y daca. No puede ser que uno siempre está tomando... ...pero nunca da nada. Creo también que debe haber más justicia en ambos lados. Creo que estamos juntos en Europa... ...y los griegos juegan con las reglas... ...entonces voy a mostrar... ...voy a esperar resultados. Volvemos a Frank Leopoldi y dice... ...creo que esto es muy importante... ...darles un aumento de moral en este momento. ¿Por qué? ¿De qué sirve dinero si creen que nadie en Europa confía en ellos? También hay que apoyarlos moralmente. Para decirlo sin rodeos... ...debemos darle fuerza y mostrarles maneras de ir hacia adelante. Muestra, pero no la imposición... ...pero mostrarles, tal vez llevarlos de la mano... ...y caminar con ellos un poco. Y Laura Müller dice... ...hicimos lo suficiente para ayudarlos ya. Tal vez la culpa es de los gobiernos que no funcionan... ...tal vez deberían hacer algo un poco más por sí mismos. Bueno, el hecho es que las relaciones... ...están en un punto difícil. La situación de Ucrania se veía hoy en Washington... ...en una moción para suspender... ...algunos cambios importantes de reglas. Ileana Ross Letinen, representante de la Florida... ...la loba feroz. Los sí, 348 a favor y los no, 48. Dos tercios afirmativos. Las reglas son suspender la resolución... ...y hay una moción para reconsiderar el proyecto que está sobre la mesa. La loba feroz de origen cubano salió a la carga y dijo... ...desafortunadamente para las ucranianas y de la seguridad internacionales... ...Estados Unidos, el presidente Barack Obama... ...ha elegido la inacción... ...en la forma de liberación sin fin... ...pero hay mucho más en juego en el destino de Ucrania, señor presidente. Este ataque no provocado contra un país pacífico... ...la ocupación ejecutoria de su territorio... ...es un esfuerzo para volver a trazar unilateralmente... ...sus fronteras internacionalmente reconocidas... ...socavará los cimientos del orden internacional que se estableció... ...y se ha defendido con gran costo por los Estados Unidos y nuestros aliados. El mundo está observando de cerca lo que vamos a hacer para ayudar a Ucrania... ...a defenderse del asalto, de este completo asalto. Si es demasiado poco y demasiado tarde... ...los que tienen diseñado en un país vecino se sentirán todos más envalentonados. El pueblo de Ucrania no está pidiendo que luchemos por ellos... ...sólo está pidiendo las armas que necesitan para defenderse. Pido a nuestros colegas votar por esta resolución bipartidista... ...instando a la administración de Obama... ...para proporcionar esta asistencia crítica a Ucrania... ...antes de que sea demasiado tarde en verdad. Demócrata por New York, Elliot Engel decía... ...la política de este tipo no debe ser partidista... ...y es por eso que están subiendo hoy como demócratas y republicanos... ...realmente como estadounidenses a decir... ...basta con lo que está pasando en Ucrania. Como he estado diciendo durante meses, no podemos ver la crisis en Ucrania... ...sólo algunos aspectos lejanos del conflicto... ...o de alguien más que está en problema. Esta guerra ha dejado a miles de personas muertas... ...decenas de miles heridos... ...un millón de desplazados... ...y ha comenzado a amenazar la estabilidad posterior... ...para la Gran Guerra Fría en toda Europa. Bajo el gobierno corrupto y represivo del presidente ruso Vladimir Putin... ...Rusia se ha convertido en una amenaza clara... ...a medio siglo de compromiso estadounidense... ...con una inversión en una Europa unida, libre y en paz. Una Europa en la que no se cambian las fronteras por la fuerza. Lo que Vladimir Putin está haciendo... ...es que está cambiando las fronteras por la fuerza... ...en el continente de Europa por primera vez... ...desde la Segunda Guerra Mundial. Esto no puede seguir así, no puede estar en pie. Los Estados Unidos no pueden hacer la vista gorda... ...al mismo tiempo los Estados Unidos no pueden poner su cabeza en la arena... ...y actuar como cualquier otro país... ...y pretender que tal vez esto va a desaparecer. Fuerte ambiente en el Congreso de los Estados Unidos. Estamos en Ucrania, Kiev y Nino Provjetros. Empecemos por Kiev. Miembro del Parlamento, Andriy Denisyensko... ...decía en referencia a la situación... ...de los problemas que están creciendo entre Ucrania... ...el presidente Petro Poroshenko... ...y el poderoso hombre de negocios Igor Kolomeusky. Y después de ser aliados... ...el oligarca acusó al país y a las autoridades... ...de estar complotando contra él. En el exterior de aquí había grandes medidas de seguridad... ...y la gente se pregunta cómo se va a salir... ...de este estancamiento que no es sólo de tránsito... ...es de la economía y de las posibilidades de salir adelante con el país. Un miembro del Parlamento, Andriy Denisko, decía... ...este protocolo secreto bajo el cual el presidente de Ucrania... ...Pietro Poroshenko... ...ha comprometido como antes... ...con el presidente Vladimir Putin... ...incluye en primer lugar la eliminación... ...de Igor Kolomeusky y su equipo de la arena política de Ucrania... ...y de la posición del gobernador de Dnipropotrebosk... ...administración regional... ...que es una región clave para asegurar la paz y la estabilidad... ...en el sur y en el este de Ucrania. Por su parte, el diputado gobernador de la administración regional... ...Gennady Korban decía... ...obviamente hemos convertido en un obstáculo para alguien... ...nos hemos convertido en un estorbo... ...de hecho, como dijeron los diputados del Parlamento... ...nos hemos convertido en objeto de un protocolo secreto firmado en Minsk. Por supuesto, espero que esto no sea el caso... ...aunque tengo algunas dudas... ...teniendo en cuenta la reacción y el acoso... ...que ha comenzado ya, ahora. ...el tema de nunca acabar... ...con esta península... ...que ya generaba tensiones tremendas... ...en 1850 entre las grandes potencias. Damasco, Siria, obviamente... ...el presidente... ...Ibrahim Al-Jafari... ...el canciller iraquí decía... ...hay una cooperación... ...pero estamos a la espera de tener un mayor nivel de cooperación... ...lo que tenemos en común necesita más coordinación... ...y esperamos que esta visita... ...sea un primer paso hacia una mayor coordinación. ...y... ...hablaba aquí... ...en otro aspecto... ...desde Jerusalén, en Ramle, en Israel... ...la gente... ...decía... ...Ibrahim Al-Jafari... ...que la situación está bastante complicada... ...como para salir adelante con conversaciones... ...que se necesita algo... ...bastante más coherente. Mientras esto ocurría allí... ...había un enorme malestar... ...en la política interna... ...por ejemplo... ...en Jerusalén. Netanyahu pidió perdón... ...por sus mensajes contra los árabes israelíes... ...cuando dijo... ...vengan todos a votar por la derecha... ...una jugada maquiavélica de última hora... ...están llevando a los árabes en manadas a votar... ...en manadas... ...no como dijeron las agencias... ...en camiones o en autobuses... ...tuvo que pedir disculpa... ...el megalómano ego de Netanyahu... ...sé que las cosas que dije hace unos días... ...ha ofendido a los árabes de Israel. Vean que no improvisa... ...el que le encanta improvisar... ...está pisando baldosas flojas... ...le... ...no tenía intención para que esto sucediera... ...y lamento eso... ...mis acciones como primer ministro... ...incluyendo las grandes inversiones... ...en los sectores minoritarios... ...quería demostrar lo contrario... ...igualmente creo que está prohibido... ...que cualquier cuerpo extraño... ...vaya a intervenir en los procesos... ...de nuestra democracia... ...me considero como primer ministro... ...de cada uno de ustedes... ...de todos los ciudadanos de Israel... ...independientemente de su religión... ...raza o género... ...esa es la forma en que estaba... ...y ese es el camino que voy a seguir... ...aquí fue el momento justo... ...ante de las elecciones... ...donde dijo... ...se los están llevando en manadas... ...a votar... ...sin embargo... ...ahí parecía tener seguidores... ...ahí parecía... ...ahí parecía... ...ahí parecía... ...que rechaza... ...lamenta profundamente... ...lo que dijo en ese momento... ...ahí parecía... ...que estaba en el autobús... ...ahí parecía... ...y luego... ...los opositores dijeron... ...estamos cansados... ...de que él haga estas cosas... ...esto fue una maniobra... ...y le faltó el respeto... ...a nuestros ciudadanos árabes... ...diciendo ciertamente que... ...los estaban llevando... ...como animales... ...en manadas... ...donde dijo manadas de árabes... ...dice ahora... ...comunidad árabe israelí... ...después de haber reventado... ...la campaña con su promesa... ...de no reconocer al Estado palestino... ...el primer ministro israelí... ...Netanyahu... ...movilizó hace una semana... ...a los partidarios... ...en la jornada electoral... ...los árabes israelíes... ...rechazan... ...las disculpas de Netanyahu... ...y mientras tanto... ...en Washington... ...Barack Obama... ...dijo... ...el primer ministro de Netanyahu... ...en las elecciones... ...declaró... ...que un Estado palestino... ...no ocurriría... ...mientras fuera primer ministro... ...y yo le tomo la palabra... ...eso es lo que quería decir... ...y creo que muchos de los votantes... ...en el interior de Israel... ...lo entienden... ...se dice bastante... ...se equivoca... ...posteriormente señaló que él... ...no diría nunca eso... ...pero que habría una serie de condiciones... ...en la que potencialmente... ...podría crearse un Estado palestino... ...pero por supuesto... ...las condiciones eran de tal carácter... ...que harían imposible... ...cumplir con esa promesa a corto plazo... ...y luego dijo... ...vean... ...no cabía un alma en la sala de prensa... ...así que incluso si lo acepta... ...creo que el correctivo... ...del primer ministro de Netanyahu... ...en días posteriores... ...lo que trató de corregir después de... ...le faltó decir después de haber puesto la torta... ...todavía no parece ser una perspectiva... ...de un marco significativo... ...estableció que daría lugar a un Estado palestino... ...es decir... ...girósito 80 grados o 90... ...incluso se había toda una serie... ...de las condiciones y requisitos de seguridad... ...que podría ir introduciendo gradualmente... ...durante un largo periodo de tiempo... ...de las condiciones... ...de las condiciones de seguridad... ...han... ...incluso... ...voy a continuar... ...hacer lo que necesito hacer... ...para asegurarnos de que nuestros amigos de Israel... ...estén a salvo... ...eso es lo que he hecho desde que soy presidente... ...y eso no va a parar... ...y así el pueblo israelí debe saber... ...cómo de nuevo... ...pero estoy obligado a evaluar honestamente... ...cómo manejamos las relaciones... ...de Israel y Palestina... ...en los próximos años... ...otra pregunta dijo... ...lo que no podemos hacer... ...es pretender que hay una posibilidad de algo... ...que realmente no está ahí... ...no podemos seguir la premisa... ...de nuestra diplomacia pública... ...basada en algo que todo el mundo sabe... ...que no va a suceder... ...por lo menos en los próximos años... ...a otra pregunta muy impersonal... ...respondió... ...tengo una relación muy formal... ...con el primer ministro de Israel... ...me he reunido con él... ...más que con cualquier otro líder mundial... ...puedo hablar con él todo el tiempo... ...usted sabe... ...él está representando los intereses de su país... ...la forma en que él cree que tiene que hacerlo... ...y yo estoy haciendo lo mismo... ...de mi parte... ...así que el problema no es una cuestión... ...de las relaciones entre los líderes... ...la cuestión es muy clara... ...el desafío es de fondo... ...creemos que dos estados... ...es el mejor camino a seguir... ...para la seguridad de Israel... ...por las aspiraciones palestinas... ...y la regional aspiración... ...a la estabilidad... ...esa es nuestra opinión... ...y sigue siendo nuestro punto de vista... ...y el primer ministro Netanyahu... ...tiene que conseguir un enfoque diferente... ...tiene un enfoque diferente... ...en suma Barack Obama ha dicho... ...que es difícil concebir la creación... ...de un Estado palestino... ...en los recientes comentarios de Netanyahu... ...importante recordar... ...las siete frases... ...de Felipe González... ...contra Nicolás Maduro... ...después que... ...venía aquí... ...en este plan... ...tan amigable... ...en otros tiempos, ¿no?... ...el exmandatario español... ...explicó su plan... ...hace poco más de dos semanas... ...de una conferencia en el... ...think tank... ...de los estudios internacionales... ...y estratégicos... ...en Washington... ...ya no es muy socialista, ¿no?... ...cuando venía aquí... ...nos tuteábamos... ...me acuerdo que... ...una vez nos encontramos... ...andaba por Centroamérica... ...con una guayabera... ...muy elegante... ...y me dice... ...hola Walter, ¿quieres que te reclare?... ...no, mira, estoy apurado con una pauta... ...estamos metidos en un día... ...luego... ...ese trato... ...cuando llegó al gobierno... ...tuvimos... ...seis horas una vez... ...esperándolo... ...en la sede del partido... ...y cuando salió... ...hola, hola... ...salió... ...hola, sí, sí, sí... ...dira, llevo seis horas... ...esperando por una declaración... ...tú me la prometiste... ...tuve que meter el micrófono en la puerta... ...para ver si decía algo... ...y no dijo nada... ...cambia... ...pero ahora cambió lo suficiente... ...como para decir cosas como esta... ...estamos viendo imágenes de archivos... ...obviamente, ¿no?... ...cuando... ...como en los tiempos de la Cuarta República... ...manejaba sus intereses... ...la Cuarta República venía muy humilde... ...lo encontré una vez en el CEN de AD... ...pidiendo ayuda... ...a mí me tocaba cubrir eso para el nacional... ...bueno, este caballerete ha dicho... ...en Venezuela hay un problema de régimen... ...¿le parecía eso cuando estaba... ...el comandante eterno?... ...después ha dicho... ...Venezuela está muy mal... ...para González... ...Venezuela está muy mal... ...en una situación muy delicada... ...y especialmente desde el punto de vista económico... ...pero también desde el político institucional... ...después dijo... ...es imposible... ...que el país, refiriéndose a Venezuela... ...salga adelante... ...el ex político declaró que Venezuela... ...tiene que sentarse a hablar... ...gobierno y oposición... ...bla, bla, bla, bla... ...algo que no aplicaba... ...ni hablaba ni se atrevía a decir... ...cuando se reunía con Chávez... ...y además dijo... ...hay políticos presos por ser políticos... ...por ser representantes democráticos... ...será que esto fue lo que aprendió en Washington... ...y por ahí se fue... ...el marco institucional de Venezuela... ...no permite que se encarcele a un representante... ...poniendo en crisis la democracia representativa... ...claro que no... ...luego dijo... ...lo ideal sería que Venezuela cumpliera... ...sus propias reglas de juego... ...y que recuperara su propia institucionalidad... ...la situación es muy preocupante... ...para las libertades... ...para el desarrollo democrático... ...para la economía y la sociedad... ...situación muy preocupante... ...¿te preocupaba cuando hablabas con... ...el Comandante Eterno? ...o te preocupaba mucho menos... ...cuando se masacraba gente de la Cuarta República... ...pero te reunías muy contentico... ...con la gente del CENDAD... ...¿eh? ...en aquellos momentos de represión... ...yo fui testigo de eso... ...tengo la foto contigo en el CENDAD... ...vaya personaje... ...aquel Felipillo que decía... ...me veía por ahí... ...Hola Walter, ¿quieres que te declares? ...miren en qué se ha vuelto... ...en fin... ...nada personal... ...pero sí... ...hay que defender... ...esta República Bolivariana de Venezuela... ...de los oportunistas... ...que ahora declaran... ...lo que antes jamás hubieran hecho... ...cuando venían con la mano extendida... ...real Polític... ...volveremos mañana a Dios Mediante... ...cuando nuestra querida, contaminada... ...y única nave espacial... ...haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario... ...y estemos aquí para contarles... ...la pequeña gran historia... ...de las próximas 24 horas... ...siempre Dios Mediante... ...desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión... ...les habló Walter Martínez... ...productor y conductor de este dossier... ...disponga usted de las cámaras... ...señor director... ...y otra vez... ...no se convirtió... ...no se convirtió... ...no se convirtió... ...no se convirtió...